Juntamos tantito aceite o grasita aquí a la liga Vamos a instalar Recordemos cómo estaba colocado el conector de esta manera Y nuestro toma de... estaba hacia arriba, ¿verdad? Este estaba así y este estaba así Preparamos los aumentos y preparamos también los tornillos para colocarlo en su posición original Previamente ya lo sopleteamos, ya lo limpiamos Lo activamos para sacarle la... Y lubricamos principalmente Ahí está Ahora voy a colocar uno Y un tornillo Un aumento y un tornillo Ya puede Ahora voy a buscar a la tarjeta Diferent La tarjeta La tarjeta El Ahí está, colocamos uno, agarramos el tornillo, nos acercamos a la cuerda, giramos tantito y vemos que está... que no está entrando. Bueno, vamos a poner el otro y ahorita los alineamos. Ahí está uno, ya bien colocado. Ahí está el otro, apretamos y ya quedó. Bien, colocamos, aquí vamos a colocar nuestro filtro. Ahí está. Ahí está. Aquí está la... Ya colocamos en su lugar correctamente y conectamos las mangueras de vapores. Ahí quedó. Conectamos el conector eléctrico. Conectamos la manguera de vapor superior. Aquí está. Aquí está. Y ya nada más nos queda meterle combustible para arrancar. Vamos a arrancarlo. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver. Ahí está trabajando nuestro sistema de combustible de manera correcta. Esos son los mantenimientos o las pruebas que se le pueden hacer a este sistema. Que es la diferencia a un sistema de inyección normal. Bueno, se le acabó el combustible que le voy a mostrar. Ok. Entonces, continuamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.